Hola que tal familia Cartana Actual, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos aquí un juego de carreras espectacular probablemente lo conozcáis algunos de vosotros Horizon Chase Turbo que es un juego de carreras hecho un poco al estilo de como eran los juegos de carreras clásicos, sagas e inspiraciones por ejemplo como Lotus, Top Gear y todo esto bueno es un juego que tiene ya unos años como veis ahí debajo 2018, yo a este juego le pegué mucha caña y además es uno de estos juegos que por alguna razón que no sé por qué me ocurre le he pegado caña en dos versiones distintas le he metido mucha caña a la versión de PC y le he metido mucha caña yo creo que incluso más todavía a esta versión de Playstation entonces, ¿por qué tenemos esto ahí por aquí? porque hay un DLC que no existía cuando yo jugué a este juego que es de Ayrton Senna la leyenda de la Fórmula 1 y este DLC de Ayrton Senna no solamente se ve que incluye un modo carrera y tal que me imagino que será con Ayrton Senna precisamente sino que además incluye un modo de cámara en primera persona entonces, ahí estamos fíjate ahí también, mira los tres clásicos que pilotó Senna de izquierda a derecha, el Williams el McLaren, eso para mí son los colores míticos de McLaren tío, blanco y rojo ¿vale? y a la derecha de todo el Lotus ¿y esto por qué lo tengo yo? ¿qué pasa aquí? ¿por qué tengo yo esto bloqueado? a ver un momento vale, vamos a ver ahora vale, ahí está es que ¿sabéis qué ocurre? que a lo mejor que esta es la primera vez que lo instalo en Play 5 porque yo esto cuando le pegué caña fue en Play 4 todavía ¿vale? entonces es posible que a lo mejor no estuvieran a lo mejor ha descargado el juego pero los datos de la nube no los ha descargado los he tenido que descargar yo manualmente ¿vale? así que bueno claro, porque tenía yo ahí todo desbloqueado bueno, vamos igualmente a campañas me ha asustado tío me ha asustado porque digo ¿qué pasa aquí? aparte aquí tenía desbloqueado prácticamente todo ¿no? claro, la vuelta al mundo estaba completada ya del todo claro, claro, claro ahí está vale, entonces perfecto Senna Forever vamos a entrar aquí a ver, a ver, a ver esto va a molar mucho ¿eh? Dice Ayrton Senna una auténtica leyenda del automovilismo y uno de los mejores pilotos de todos los tiempos también conocido como Magic Senna fue tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 y era conocido por darlo todo en cada circuito mostrando un fabuloso despliegue de pasión y habilidad su excepcionalidad ha sido celebrada en numerosos rincones del mundo solo tres mundiales Senna ¿eh? solo tres tío con los años ha creado una obra muy especial alrededor de la figura de Senna sobre todo también por el fallecimiento ¿no? al haber muerto en un gran premio Fórmula 1 pues la leyenda se multiplica por diez se le recuerda por su determinación su incansable ansia mejora tanto dentro como fuera de la pista y su amor al prójimo más que un campeón en Brasil estuvo un símbolo de determinación y tenacidad en un país tan afectado por las desigualdades socioeconómicas Senna era un modelo de dignidad y orgullo para millones de familias brasileñas que lo observaban atentamente cada domingo para nosotros desarrolladores brasileiros cuidado ¿eh? es todo un honor inmortalizar su figura en este juego ¡ah! claro, claro, claro por eso es Ayrton Senna es eterno en Senna Forever encontrarás dos modos de juego modo trayectoria una campaña inspirada en la carrera profesional de Ayrton Senna en la que podrás revivir algunos de sus momentos más espectaculares ¡hostia! y el modo campeonato en el que podrás conquistar tu propio campeonato vale, vale, vale me gusta hacemos... ¡hostia! como mola, ¿eh? hacemos el modo trayectoria a ver qué momentos han metido de la carrera de Senna me imagino que habrán metido Monaco 84 con la carrera de agua con el Lotus 1984, debut hay un nuevo aspirante a ganar el mayor campeonato de carreras del mundo coche poco competitivo y equipo reducido bueno vale, esto va igual o sea, es igual en este juego vas desbloqueando a medida que vas cumpliendo los objetivos ¿vale? vale, logros dice de esta carrera en cuestión que esto es como Interlagos, ¿no? sí, es Interlagos no, esto no es Interlagos esto es... coño, lo estoy diciendo mal Jacarepagua lo que era el antiguo gran premio de Brasil dice consigue toda la moneda recoge combustible en la vuelta 2 usa 4 de nitro vale las monedas están ahora, lo veréis no sé si conocéis el juego estrategia que reelejo una estrategia para la siguiente carrera pues no sé ¿qué ponemos? un poquito más de... uff, esto mola vamos a meter... vamos a meter más gasolina sí y un poquito más de nitro como hay que utilizar 4, ¿vale? vamos a darle a esto a medida que vas cumpliendo objetivos y desbloqueando campeonatos metes puntos de mejora también en los coches ¿vale? digo en el modo principal qué bonito esto, ¿eh? y luego lo que es el manejo pues es super arcade he hecho mal la salida vale, tenemos aquí cámara en primera persona ¡guau! pero esto igual confunde un poco, ¿no? vamos a hacer la primera vuelta por lo menos en tercera persona luego ya iremos viendo qué tal pero... ¡guau! increíble, ¿eh? hostia, cómo mola, tío ahora viene aquí la zona vale, hay que recoger todas las monedas que veis que están repartidas por el circuito aquí vamos a meter un puntito de nitro vale, hay más monedas a ver si podemos ganar la carrera ¿me dejo aquí alguna moneda antes? no me acuerdo ya vale, aquí hay más monedas ahí está vale, voy a pegar gasolina había un nitro ahí también, ¿eh? nos han dicho utilizar cuatro nitro pero no... ¿serán cuatro exactos o...? vale, aquí completamos la primera vuelta estamos sextos la sensación de velocidad en el juego es increíble realmente por aquí había monedillas por aquí había monedillas, ¿no? antes aquí, aquí, aquí me he dejado una, creo me he dejado una por coger, tío me he dejado una moneda por coger aquí me queda otra aquí hay más también vale, conseguimos todas, ¿eh? estupendo aquí, ahora estamos en una lucha con este Mindundi adelantamos ahí pillamos un nitro más poquito de combustible bueno, estamos cuartos todavía queda una vuelta entera, ¿eh? tenemos dos nitros venga, por lo menos un podio habrá que intentar, ¿eh? pero es muy guapo, tío esto de la carrera de escena y tal me parece me parece una pasada, ¿eh? damos a este estamos ahí terceros además con el casco amarillo no sé si lo habéis visto que va apareciendo ahí como un casco amarillo arriba tenemos aquí otro turbo más este es el último nuestro último nitro adelantamos bien segunda posición ya no llegamos al líder porque está un poquito lejos pero bueno, buena carrera, ¿eh? para este cochecito que tenemos ahora buena carrera yo creo que sí no ha ido de mucho, ¿eh? muy bien, bueno, segunda posición creo que cumplimos ahora lo veremos pero creo que hemos cumplido todo, ¿no? porque hemos pillado todas las monedas nitro, hemos utilizado cuatro y ¿qué era lo otro? ¿cuál era el otro desafío que nos ponían? a ver, ahora comprobaremos es todo exactamente vale, era recoge combustible en la vuelta 2 va, pues lo he pillado sin querer, ¿eh? muy bien bueno, vamos ahora a Sudáfrica vamos allá esto está muy guapo, ¿eh? aquí lo único vale, vamos a por esto, por ejemplo por cierto, ¿se ven las condiciones de carrera o algo? ah, sí lo pone, ¿eh? soleado lo veis ahí abajo que pone Sol 9 vale, bueno, voy a voy a pillar esto el segundo más velocidad lo que pasa es que habrá que pillar combustible con frecuencia aquí, ¿eh? porque no me acuerdo cómo era el ¿qué era? soltar justo antes de no me acuerdo muy bien vale, monedillas aquí nos estorban un poquito estos cerdos pues está muy, muy guapo este juego, ¿eh? os lo recomiendo sin por ti ya digo, yo a este le he pegado mucha, mucha caña pero esto del modo Senna quería probarlo un poquito ahora tendremos que hacer también en algún momento en primera persona una vuelta, ¿eh? lo hemos dicho antes y al final no lo hemos hecho me he olvidado vamos a pillar aquí combustible ahí está, rellenamos a tope vale, cuidado que aquí hay monedillas en la parte en la parte izquierda hay que estar atento sobre todo por si nos dejamos algo aquí hay más monedas uff, esas van a ser difíciles de pillar en la siguiente vuelta me tengo que acordar me tengo que acordar de que es en el perfil izquierdo aquí hay más también esa la he pillado perfecto aquí había más en la izquierda ahora en el final de la vuelta ¿no? ahí está aquí hay un nitro pillamos combustible hay más pero no me quiero meter para no perder velocidad vale tenemos un último nitro lo voy a gastar aquí venga, esta en primera persona a ver qué tal a ver, este juego está pensado para jugarlo en tercera ¿no? pero lo que es la sensación de velocidad muy espectacular voy a quedarme en la parte izquierda todo lo que pueda porque aquí es donde nos faltan por recoger monedillas ahí hay dos por ejemplo uff gasta ahí el turbo la máquina y aquí tiene que haber también alguna creo ahí estaban ahí estaban tío bueno segunda posición de nuevo es muy espectacular en primera persona mola mola bastante no sé si los requisitos eran los mismos o no digo para para cumplir los objetivos que nos marcan ahí los desafíos que efectivamente como pone ahí debajo si tienes que jugar vale, sí hemos conseguido lo único que no hemos conseguido es ganar la carrera pero bueno no pasa nada mira Spaffrancorchamps mola porque los circuitos los han hecho con el trazado real eh esta va a ser larga esta carrera eh sí aquí aquí podríamos mejorar el manejo tío que también es cierto que Spaff tiene zonas de mucha velocidad venga vamos a mantener entonces la de mayor pasa que hay que estar atentos a lo que os decía pillar combustible termina tercero mejor todas las monedas recoge combustible o sea lo importante es coger combustible en la vuelta 2 no acuerdo como era eso del turbo inicial aquí la bajada hacia el rush que es esto guau está bien hecha hostia la han hecho bien ahora estamos aquí en la subida hacia el radillón hostia la han hecho bien les comps hostia que guapo tío vamos a ir pidiendo todas las monedas que podamos que luego vale aquí vamos a entrar ya en el último sector lo han hecho lo han hecho un poco distinto no no aquí lo han hecho un poquito al final es un juego pero vamos a pillar el combustible pero rush está muy bien hecha creo que toda esta parte si está bastante fiel ahí han metido alguna curva ya extra pero bueno está guay está guay está bastante bien ahí creo que he pillado todas vale buen adelantamiento estamos cuartos genios vamos vamos es que el líder corre mucho el líder está muy difícil pillarlo vale hemos pillado todas las monedas estupendo ahora hay que conseguir combustible vuelta 2 ahí estamos hay un nitro también ahí vamos a hacer rush ahí a fondo mira cómo me gasta este cerdo el nitro buen adelantamiento esta carrera creo que estamos un poquito más cerca del líder teniendo en cuenta que todavía me queda un nitro y lo estamos viendo ahí en el en el horizonte voy a meter aquí el turbo tío a ver el nitro a ver qué pasa ahí ha gastado el su nitro también quedamos un nitro en la parte final del circuito en la zona izquierda de la pista vamos a ver cuidado que podríamos ganar en el es para francos genios a ver qué pasa buen adelantamiento increíble esto era buena victoria bien buena 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 fíjate los nombres de los equipos maquina nikoladek y luego cavalli con michele alboredo era michele alboreto he puesto ahí nombres nombres falsos pero que que se puede reconocer vale está muy guapo el juego yo os lo recomiendo el dlc por cierto lo he pillado porque estaba de rebaja sabéis que también hace unos días estuvimos mirando juegos de carreras en steam y hostia monaco no puede ser monaco con lluvia claro porque es el 84 es que monaco 84 llovió genios que es lo que os comentaba pues aquí hay que meter aquí hay que meter manejo claro gastamos más combustible bueno vamos allá a ver esta carrera que tal ponemos aquí primera persona en monaco vamos a poner primera persona aquí en en monaco genios esta santa de bota aquí pasa que también han cambiado un poco el tema ¿no? me da a mí la sensación esto que es como si fuera mirabob pero han metido varias curvas en medio si esto es como lo ebs creo si aquí sería la zona de portier habrán hecho el túnel ahí está portier el túnel ahora llegamos a la frenada a ver la chican que tal la han hecho la han cambiado un poquito como veis aquí ahora llegaríamos a la tendríamos que llegar aquí ahora a tabac esta sería tabac representa zona de la piscina la segunda chican correcto y aquí las rascas anthony nox y recta de meta entiendo ¿no? sí bueno lo han hecho un poco a su manera no libre interpretación como antes sensación de velocidad es muy buena aquí por ejemplo que están muy cerca los muros en este circuito sensación de velocidad es espectacular ese adelantamiento difícil aquí ahora en el túnel es donde voy a intentarlo esta es más complicado obviamente se ve menos es un juego que está pensado para jugarlo con la cámara en tercera persona ¿no? pero bueno por aquí hay que ser monaco está lloviendo y tal pues nos faltaba ahí una monedilla aquí también nos falta alguna gastamos ahí el turbo hay un nitro también en hay en recta de meta en la parte izquierda vale y a ver si podemos llegar al podio Senna en 84 creo que quedó segundo se cortó la carrera y se canceló la carrera por lluvia y no estoy muy seguro pero creo recordar que no se dio el número de vueltas necesario entonces se repartieron solamente la mitad de los puntos si no estoy equivocado ganó la carrera Alenprost pero venía Senna rodando como 3 segundos por vuelta más rápido o sea que una época en la que obviamente los fórmulas tenían muchas menos ayudas de las que tienen hoy en día o sea que vale ahí me he dejado la última moneda ahí también quedaba otra mi esperanza es el turbo que hay aquí en recta de meta no sé si lo podré coger sí parece que sí bueno no hemos estado lejos no hemos estado lejos hemos quedado a menos de un segundo del ganador esto mola la verdad que hombre si os gustan los juegos de carrera como he dicho pues bueno Lotus Top Gear y todas estas sagas pues yo creo que es un buen tributo Rain Master y esto ah que nos van metiendo aquí dice en el circuito más famoso de la temporada nadie esperaba que Senna se acercara al podio sin embargo su determinación y su tal intoignato para correr bajo la lluvia hicieron que el mundo entero fijara su mirada y Nelton Senna naturalmente que cayó ese día sobre los pilotos se convirtió en el estén de un gran espectáculo incluso teniendo un coche inferior al de sus rivales Senna lo fue venciendo uno por uno hasta colocarse en el segundo puesto y como digo la carrera se se terminó vamos se cortó maestro de la lluvia amigo te van metiendo aquí como en grandes premios importantes te van metiendo te van metiendo ahí como cosillas de la vida de Ayrton Senna bueno por cierto quiero mirar esto está muy bien pero quiero mirar por aquí a ver campeonato mundial esto que seis carreras aleatorias ah y aquí ya puedo pillar diferentes vehículos ¿no? uh pillamos Cavalli poca gasolina el Ferrari ¿no? esto tiene que estar pillando el Sakura coño hostia este tiene muy buena pinta wind ¿pillamos esto? no me ha gustado mucho el Sakura lo que pasa es que no tiene gasolina o pillamos un Ferrari vamos a pillar este wind a ver que tal uh el gran premio de Estados Unidos las carreras son al azar vamos a pillar combustible y nitro que no tengamos que estar muy pendientes de de la gasolina no que ah ya sé como era creo que ahora me ha venido creo que tienes que poner el turbo en zona o sea creo que tienes que poner la velocidad en zona roja justo en el cero ahora lo voy a probar en la siguiente no me acuerdo muy bien de como era pista estrecha aquí poco espacio aquí en Estados Unidos luego de todas maneras aunque estamos viendo aquí esto de Senna pero lo que es el juego base es una pasada o sea quiero decir que no es que merezca el juego la pena por esto de Ayrton Senna que por supuesto está muy bien también que hayan hecho un DLC además el DLC de oferta me ha costado tres eurillos que es poca cosa pero que lo que vale la pena realmente es el juego principal ¿vale? voy a meter aquí un turbito ¡merda! vale tenemos todavía dos nitros esto es lo que parece que el nitro de este de este coche es que hay mucha curva en este circuito quizá habría sido mejor el el setup de curva porque aunque no son curvas difíciles la mayoría pero pero hay mucha mucha curva estás constantemente estás constantemente girando en este circuito vamos allá he visto un nitro antes por ahí que por supuesto me interesa creo que estaba por aquí no estos son monedas todavía buen adelantamiento está por aquí ah no está en la parte derecha lo he visto lo he visto lo he visto está en la derecha está en la derecha pues nos hará falta si queremos tener alguna oportunidad en la en la última vuelta venimos recortando mucho me hemos apurado demasiado ahí hombre la segunda posición yo creo que no está lejos el primero tampoco lástima este toque porque tampoco estamos lejos del líder hay que decir pasa que ya con este toque va a ser muy difícil a menos que ese último nitro que hay que hemos visto ahí en recta de meta va cerdo este tenía un nitro guardado ahí lo adelantamos perfecto vuelve a adelantar él no hace falta el nitro pero para la segunda posición ahí te tengo ahí estamos bueno está guapo esto a ver que circuitos hay más que nada también porque así podemos ver un poco lo que hay ah vale se van sumando los puntos del campeonato perfecto a ver que nos toca ahora mola porque es la emoción ¿no? de a ver a ver que te va tocando el juego principal tiene un modo que es el modo gordo que es el modo resistencia uuuh el húngaro ring pues aquí voy a poner manejo eh sin ninguna duda tío que el juego base tiene un modo que es el modo resistencia que creo que tenía tres copas y la copa a ver ahí lo he hecho bien veis es lo que os decía es justo tenerlo en rojo cuando cuando se da la salida uuuh está bien hecho aquí el inicio del húngaro ring ahora vendremos la derecha y el ascenso ¿no? hacia esa curva ciega que vendría ahora aquí no pues esto lo han cambiado han metido una curva extra aquí estamos justo antes de la chicane ¿viene ahora la chicane? sí bueno viene una chicane rápida pero sí aquí estamos ahora como digo en el sector revirado primera persona ya digo no está pensado para esto el juego pero bueno tampoco pasa nada me venía que divertirnos un poquito buen adelantamiento y es eso tío la sensación de velocidad es increíble en esta cámara en primera persona es es increíble buen hechazo creo que también si pillas toda la uy gasolina es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad aquí aquí pillo aquí pillo aquí pillo que creo que cuando pillas todas las monedillas te daban un mini turbo también bueno estamos terceros muy cerca y no estamos lejos del líder tampoco hay que decir venga vamos que va a quedar otra vuelta y había un turbo en meta en la parte izquierda se puede ganar se puede ganar ahí está hachazo mortal perfecto buena victoria un empate a 15 contra Carlos Marcos cuidado eh Gaviru Bambino Wondercajavilla Adalto Enerto joder vaya nombre genio me gusta bueno a ver que toca ahora han hecho los circuitos reales del calendario que maravilla esto Spaffrancorchamps aquí ya hemos corrido antes vale tengo una idea como aquí ya hemos corrido antes podemos continuar ¿no? si hacemos Gilles Villeneuve hacemos Gilles Villeneuve gran premio monreal que es de mis favoritos también circuito carácter semiurbano semiurbano significa que es urbano pero no se utiliza todo el año para carreras de motor vaya me he olvidado de estaba hablando me he olvidado de lo de de lo del turbo inicial hostia tío esta pista muy estrecha para estar en primera persona aquí primera vuelta de lo que poco espacio vamos a meter aquí un turbo aquí llegaremos a la chicane Ahí está, a la derecha el muro de los campeones Y esto ya Ah, no, no, todavía no Ah, vale, vale, vale Es que han cambiado la posición, tío, claro Han puesto la línea de meta aquí después de la horquilla Y han invertido, claro Bueno, no es que la hayan invertido Es que han cambiado la posición de las curvas Sí Venga, vamos, vamos, vamos Hemos salido fuerte de aquí Buen hachazo Uy, poca gasolina, ¿dónde está? Uf, llegaremos No lo sé Se me acaba la gasofa, ¿eh? Aquí está, aquí está, aquí está Venga, buen adelantamiento Última vuelta Venimos rápido, ¿eh? Venimos rápido Y había también un nitro en recta de meta, tíos Estamos cerca, ¿eh? En recta de meta el nitro estaba en la parte izquierda Uf, ahí le intento el exterior Gasta el sunitro Vamos, 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 vamos Cuidado con eso Hachazo mortal ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! Me he despistado, tío Porque creía que era recta de meta Claro Me he imaginado El circuito real Es que me ha pasado Me ha pasado igual también En la primera vuelta Que os he dicho Digo, está cambiada la curva Pensaba que habíamos cruzado ahí la recta de meta No hemos cogido el nitro ni siquiera Pero aquí la recta de meta está Después de la horquilla Bueno, géneros No se ha podido Echamos otra más De todas maneras No sé Mira, Estados Unidos Que ya hemos corrido Vamos a hacer esto Yo creo que aquí manejo también, ¿eh? Sí Nos ha ido bien con buen manejo Y hemos visto aquí Antes, por ejemplo En este circuito Que hay mucha curva Recoge nitro en la vuelta Ah, y no uses nitro en la vuelta 1 Dice ahí Otra vez me he olvidado el Vale, no uses nitro en la vuelta 1 Yo creo que lo que recoge todas las monedas Está en todos los circuitos Y luego ya te van cambiando un poco Los objetivos dependiendo de Vale, no hemos usado nitro Estupendo Ahí le habríamos metido un nitro Y obviamente habríamos progres Alguna posición Pero bueno Luego lo gastamos No pasa nada Mierda Típicos juegos de carreras clásicos Hacían precisamente esto también Los pilotos de la CPU Te tiraban el coche Tal cual Lo estamos viendo ahí Pillamos esto Pillamos un poquito de gasolina Y aquí A partir de aquí ya Se puede utilizar nitro Tenemos cuatro Tenemos cuatro Meteremos una vara en la zona Aquí por ejemplo Vamos a meter uno Gasta el suyo La máquina Aquí puedo meter otro Eso es Salimos rapidísimo Se hace una Cuidado con la gasofa Hostia Yo creo que aquí Nos podemos quedar sin gasolina Uff Hemos cogido antes Pero muy poquita En recta de meta Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Ahí está la gasolina Venga Me pongo Tercer Última vuelta Nos queda un nitro Además No sé si hemos pillado Todas las monedas Aquí estamos detrás De un máquina Que ha estado ahí Su turbo Si pudiera adelantar A este tío Sin utilizar turbo Va a estar imposible Le meto el turbo ya Además me acerco Mucho al líder Uff El exterior Increíble Venga Que lucha Nada No vamos a poder Creo yo Increíble Por dentro Increíble Por dentro Que victoria Increíble Final de carrera Ahí Que velocidad Las últimas curvas Que velocidad Fíjate Niquilado de ahí Que lo ha peleado bien Bueno pues nada Vamos a ver si queréis La última carrera Ya terminamos El campeonato Por lo menos Este primer campeonato Lo terminamos Si esto lo voy a jugar Esto lo voy a jugar Yo Todo Incluso aquí en algunos Que no hemos Mira aquí por ejemplo Me ha faltado Bueno Para empezar Nos ha faltado Ganar carreras Vale Pero por ejemplo Aquí me ha faltado Lo de USA3 de Nitro En la vuelta 3 No me había dado cuenta Aquí no hemos hecho nada Mira ahí Mira No recojas Vale Bueno y esto es Estoril Soleado Nos está yendo Muy bien Con el manejo Pero bueno Vamos a riegar Un poquito más Aquí Hostia El combustible Es un problema Es un problema Es un problema Yo lo sé Porque en el juego principal No es tan extremo Como aquí Y sé que tener Por ejemplo Estos coches que tienen Dos de combustible Es muy poco Me ha anticipado Un poquito Estaban ahí Los dos Cerrando el paso Estaba complicado Pasar por ahí Te echas encima Muy rápido De ellos Y Vale Bien por fuera Joder Madre mía Te he hecho aquí también La pista en Portugal Un nitro por aquí Hostia No he pillado gasolina Pues creo que no hacemos La vuelta No he pillado gasolina Tíos La he visto tarde La he visto tarde Buah Yo creo que no tenemos Para la vuelta Yo creo que no tenemos Para la vuelta Sinceramente Ya me está marcando Que no hay gasolina Y nos queda Más de media vuelta Nada No llegamos Yo creo que no llegamos Aquí Yo creo que no llego Tío Meto aquí el turbo Llego 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 No tenemos nitro Ya pero bueno No pasa nada Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Por lo menos Tío Hemos salvado el tema La gasolina Aquí varias curvas Enlazadas Apretando bien Hasta el nitro La máquina Pero no puede Uff Y no hemos ganado De milagro Que cerca Hemos terminado Tío Hemos terminado Muy cerca Entonces ahora Teóricamente Supongo que nos Desbloquearán Entiendo Que al haber quedado En el podio En todas las carreras Nos desbloquearán El La siguiente El siguiente Son cinco temporadas Hemos visto ¿No? Vale Bueno 83% Vale Trofeos Y logros De esta primera temporada Y tenemos a un Senna Baby Senna ¿No? Un Senna jovencito Muy bien Ah bueno Claro Porque este primer año Es cierto Dicho yo Lotus Pero claro Lotus es a partir de aquí ¿Verdad? Que sí Claro 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 Cierto 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 Correcto 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 Son los mismos circuitos O no Aquí empezamos En Portugal Primero Y aquí nos pone Como una parte De historia Gana la carrera Acabamos de correr Aquí Lo intentamos Para ver Lo que nos ponen Sí A ver lo que nos ponen Ahí en Uh Esto ya corre más Es Sakura Claro Vale Voy a poner manejo Sí Que acabamos de correr Aquí hemos visto Los problemas Que había en algunas curvas Uy Además lloviendo Vale Vale Hemos hecho bien Hemos hecho bien Hemos hecho bien Entonces maneja Y corre tela Mierda Vale No he pillado gasolina Pero sabemos que tenemos que llegar Porque hemos llegado antes Y teníamos mucha menos gasolina En el paso por Por meta Mierda Mierda Un poquito por fuera Mierda Joder Qué cerdos Tío Dios Qué pegar gasolina Aquí Ahora sí Llenamos el depósito Bueno Estamos cuartos Última vuelta En ese adelantamiento A ver si lo podemos concretar Estupendo Vamos Vamos Hay que aguantar ahí Que no nos devuelvan el hachazo No estamos lejos del líder Necesitamos un último sector Impecable Ahí estamos Metido el turbo Al final Creo que me quedaba bien turbo Que podría haber utilizado antes también No me he dado cuenta Que lo teníamos Pero bueno Esto está muy guapo A ver qué nos habla ahora Lo que quiero ver Desde el capítulo este Nos ponía como una parte De la historia A ver qué nos ponen aquí Ya cerramos el vídeo Está divertido El juego está muy bien Gran slam Ah claro Que lo hizo todo en Claro En Portugal Para conseguir un gran slam Un piloto debe terminar En la pole O sea Tienes que salir desde la pole Hacer vuelta rápida de carrera Y liderar todas las vueltas Sena lo consiguió Sombroseamente rápido En su segundo año Como profesional Realicó una apabullente Demostración de habilidad En el circuito de Portugal Increíble En su segundo año Bueno Espero que os haya gustado El juego Por si no lo conocíais Está muy bien Aquí hay más cositas Esto por ejemplo Summer Vives Que esto es un poco Rollo para el verano Y tal Está bastante bien Así que Nada Lo que es el juego principal Está muy guapo Pero es que encima aquí Esto no estaba Insisto Esto por ejemplo No estaba cuando yo Lo jugué No estaba esto de Ayrton Senna Creo que tampoco estaba La Rookie Series No me acuerdo Pero lo de Summer Vives Yo creo que tampoco estaba Sí, bueno El juego ha crecido Un poquito más Y eso es porque Ha tenido buen éxito Y me alegro mucho Vale Sí, hasta luego Dejamos un abrazo A pasarlo bien Hasta luego No, 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 no No, 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 no Gracias.